Hola chicas, buenos días, espero que se encuentren muy bien El día de hoy voy a hacerles un haul de compras de las últimas compras que he hecho durante diciembre y ahora hasta ayer porque ya también compré y las voy a incluir aquí Si notan algo distinto me teñé el pelo y ahora si se nota, espero Así que vamos a empezar rapidito porque son muchas cosas Bueno, lo primero que compré fueron dos de estas en el tono 740 cereza porque no había otro rojo y me gustó bastante la aplicación Menos mal que compré dos porque para toda mi cabeza tuve que usar dos Viene con tratamiento revitalizante que yo no lo usé pero lo voy a usar en mis próximos lavados de cabello He comprado muchas cosas de Essence así que les voy a mostrar todo lo que es de Essence al tiro He comprado tres sombras individuales La primera es la Disco Diva, el número 19 que es así moradito Ahí lo pueden ver, es moradito No les voy a decir nada más de esta porque esta será directamente a un video de productos que no volvería a comprar así que tienen que ir en el próximo video De la colección Cookies & Creams me compré dos cosas Este La 03 Last Night A Cookie Saved My Life y el delineador Jumbo que es el mismo tono Es cremoso Es cafecito Y esto es lo mismo pero un poquito más metalizado La verdad es que me encantó La he usado mucho Y cada una me costó $9.90 También de la colección Ice Ice Baby me traje esta que es la 03 Ice Crystal Everywhere Y es como un plata con su tono lida Quiere como duocromo Bueno casi ya no se nota mucho Pero era bastante linda y yo la he estado usando harto Tengo el 04 Ice Breaker Es un esmalte que es bastante acuoso No pigmenta mucho Es como para dar un efecto La uña no se puede Si uno se puede usar un esmalte blanco Después pasa este y queda súper bonito Y también me compré este Lip Balm De la misma línea Este es en el tono 02 Do The Rift Burger Este es así No tiene mucho color en realidad Porque es una barra de Lip Balm Pero deja como un leve subtono azulado en los labios Cuando uno lo aplica encima de otro labial Me compré este Que es un Lip Cream De la línea Stay Matte El tono es Mousse Berry Y creo que me costó $16.90 Este lo compré en Makeup Ahí está Es muy bonito el color La verdad es que yo lo compré Para probarlo solamente Porque el color no me llamaba nada la atención Pero me gustó harto Lo encuentro bien bonito Es bien potente También encontré este Que es como un verde musgo Es el $160 Gypsy Baby De la línea Coral & Gold O sea de la línea regular de esmalte Lo probé En una uña funciona fantástico O sea una capa y ya Y lo último que tengo es este Cojo el pencil en el tono 22 Chop Me Creo que este es de la línea Blout Si no me equivoco Pero es así Es como un gris con tono verde Una cosa así Ah y lo último de Essence que tenía era este Es un endurecedor de uñas Este es el Ultra Stronger Nail Harder De la línea Studio Nails De Essence Costó $19.90 Y la verdad es que yo no lo volvería a comprar Así que por favor Pasen a ver el video de productos que no volvería a comprar Porque ahí les voy a explicar todo No es que sea un mal producto Pero tiene otras razones Y bastante buenas por cierto Pasando a Preunic El otro día Andaba buscando estas tinturas de pelo Que no había encontrado Estaba buscando precisamente ofertas Y me topé con esta mascarilla Que es de Gilsen Rojo Es de la marca Botanical Choice Y es coreana Me costó $9.90 El envase es muy cute Trae 15 gramos Y yo me la apliqué ya una vez Y queda por lo menos como para dos veces más Así que yo la recomiendo Me dejó la piel bastante bonita Bastante hidratada Bastante nutrida Con los perros un poco cerrados De verdad que me gustó harto Así que se las recomiendo Si la ven por ahí $9.90 Ese mismo día Compré Estos maquillantes de Patricio Que la verdad Si están decentes Vienen en $30 Se supone que tienen aloe vera Son para todo tipo de piel Y está enriquecida Con té verde y vitamina E Obviamente no quita la máscara A prueba de agua Pero no es algo que prometa Así que está bien Son bastante húmedas Y si retiran casi todo el maquillaje O sea las máscaras Que son a prueba de agua No las sacan Y también me compré En Preunic Este labial Que es de Pamela Grant En el tono Ginda Chic Yo lo vi así y dije Oye esta cosa es casi Café Que diablo Pero la probé en el brazo Y no Es como un Ginda Como un tono Ginda Este está entre rojo Puxia O sea no Entre como rojo Y rosado Burdeo No sé Pero está bastante bonito Y me costó $2,390 Me compré este esmalte de Jordana Que no lo he usado Es como un rojo Si un rojo Este no es el 922 Fascinating with red Me compré este top coat De Patricio Se supone que es de secado rápido Y anti saltado No lo volvería a comprar Así que Ven en el video De por qué no lo volvería a comprar A ver cuándo fue Antes de ayer Creo o algo así Me fui del shopping Literalmente Y fui al stand de Revlon En el replay del Mall Grande Y yo quería además Probar la marca Almay Que yo estuve leyendo Que era como para pieles sensibles Cada base tenía como su efecto Así como las de Revlon Como cada una específica Para una cosa Y la niña me dijo ¿Sabes qué? Aquí no está Alexander Almay Anda al Mall Chico Porque ahí hay una niña Que te va a asesorar Y la cuestiona Ya Entonces la niña del replay Grande era súper amorosa Y fuimos allá Al replay del Mall Chico Perdón Y la niña nos atendió Pésimo La vendedora de L'Oreal Y Maybelline Fue la que nos ayudó un poco Pero no cachaba mucho Y la verdad es que Trataba de encajarme En las bases de Maybelline Pero yo no quería Maybelline Que tenía Revlon O la Almay Y pésima Pésima atención Debo decirlo Pésima atención De hecho esta yo ni siquiera La pude probar Tuve que comprarla al ojo ¿Ya? Me compré la Revlon Color Stay Que esta en particular Es para cutis normal a seco Así que me va súper bien Tiene factor de protection Solar 20 Y mi tono es el 220 Natural Beige Y la he probado una sola vez Y creo que hace mucho Mucho tiempo Que no me he aplicado Una base en la mañana Y me la podía quitar La noche con la talla desmerillante Porque las otras desaparecían Durante el día Esta no Así que No sé si cumple 24 horas Pero por lo menos 12 sí Me encantó esta base Aunque el tono como que Todavía no termina de convencer Si es que es o no es el mío Pero bueno Ya la compré Así que Bueno como les decía La otra penca es que no tiene dispensador Así que Hay que usarla con cuidado Y bueno También vendían un set de Revlon A 16.990 Donde venía este cuarteto Que es el 506 Precocious De sombras Les voy a hacer un swatch De cada sombra La verdad es que Quedé encantada Pigmenta muy muy bien Ahí está Ese color me encantó Lo estoy hablando Por lo que mi pasión También venía esta máscara Que es la 3D Volume De la línea Photo Ready Que no la he abierto Porque tengo ya dos máscaras abiertas Y no quiero abrirla Porque se me va a secar Venía este esmalte Diesel Longwear Nail O sea que es como De larga duración El tono es el 250 Rich Raspberry Y es así Un moledito La verdad es que Yo lo abrí así Y dije Hoy se trasluce Todo el cepillo Que chacha Pero de verdad Pigmenta súper bien O sea una capa Y queda impecable Y además venía un labial Que era en tono Pink Era muy rosado Y ustedes saben Que a mi me gustan Los labiales rosados Así que lo vendí Como a 4 lucas Al final ese día Cuando compré Me hicieron el descuento Me hicieron un descuento Como de 4 mil pesos O sea que me salió 13 En total todo esto Más en labial Yo tenía un cupón Por mi primera compra De Ripley Así que Esta no me costó 13 Me salió menos Al final toda la compra Me salió 18 Y bueno Además ese día También me compré La color tattoo En el tono 25 Back to the bronze Que yo la quería Hace mucho tiempo Es ese tono Que es como medio Ay ¿Dónde me limpio? Es como un bronce Con destello Bien bonito Y se puede difuminar Y trabajar Y impecable Así que me ha gustado Harto La he estado usando Todos los días Y ves que salgo con esta Me preguntan Oye que son metines En los párpados Así que Yo la recomiendo Es súper fácil de aplicar Es barata Y dura muchísimo Trae 4 gramos Para acabarse nunca Tapa Así que